Era primera hora de la tarde en Nueva Zelanda. En esos momentos se encontraban en la isla o cerca de ella unas 100 personas, la mayoría turistas. Minutos antes de la erupción, según se puede ver en esta imagen grabada por una cámara de seguimiento del volcán, varias personas están alrededor del cráter. Los servicios de emergencia no confirman el número, pero dicen que al menos podrían quedar todavía una decena de atrapados. Por seguridad, ahora no se puede acceder a la isla. Sigue habiendo posibilidades de que haya más erupciones, ha dicho uno de los responsables de la policía. La policía está haciendo todo lo que puede, ha dicho la primera ministra. No ha sido una erupción particularmente grande, ha asegurado el jefe del Departamento de Monitoreo de Riesgos Geológicos, quien ha confirmado que el material lanzado por el volcán no ha llegado a otras islas habitadas. Entre los heridos de varias nacionalidades, algunos se encuentran graves. La mayoría sufre quemaduras, fracturas o problemas respiratorios. Guayaquil es una isla deshabitada al noreste del país que recibe al año unas 10.000 visitas. Tiempo de actuar es el lema de esta cumbre, pero pocos lo están haciendo. Únicamente el 20% de los países que firmaron el Acuerdo de París han presentado planes eficaces para reducir sus emisiones. Por países, China, Estados Unidos, India y Rusia son los que más contaminan. ¿Por qué? Por su extensión y por la cantidad de energía que utilizan en su sistema productivo. Hay que distinguir entre lo que es la emisión global del país y la emisión per cápita. Estados Unidos tiene unas emisiones per cápita mucho mayores por lo que es su estilo de vida, mientras que China tiene unas emisiones per cápita menores por su estilo de vida. En la cumbre de Madrid ha estado Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no venía con la delegación oficial y ha dejado claro que en su país no todos comparten la política climática de Trump. Estados Unidos sigue comprometido con el clima, el Congreso mantiene su posición y hay que actuar porque es un tema de salud pública, ha dicho Pelosi, pero poco queda ya de la promesa de Obama de reducir en un 26% las emisiones en 2025. China e India siguen aumentándolas, pero intentan, sobre todo China, tomar medidas para reducirlas. Que los países menos desarrollados tengan también una transferencia de fondos y una transferencia tecnológica para que su nuevo desarrollo sea de forma baja en carbono. Rusia, que sí se ha comprometido con el Acuerdo de París, no tiene todavía plan para reducir sus emisiones. Tenemos que actuar y tomar medidas ya. Así de categórica ha sido Úrsula von der Leyen, nueva presidenta de la Comisión Europea, que en marzo va a proponer la primera ley para alcanzar la neutralidad climática. Podemos cambiar el rumbo. Son tiempos desafiantes o... Las energías renovables pueden ser más baratas. Son algunos de los discursos pronunciados en Madrid, pero hasta ahora tres de cada cuatro promesas climáticas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero no se han cumplido. Quizá porque en China ven y sufren los efectos nocivos del cambio climático, afirman querer ser parte activa de la estrategia global para frenarlo. Hasta hace dos inviernos en Pekín eran habituales los altos picos de contaminación. Durante días seguidos, la neblina tóxica cubría la ciudad. Más de tres décadas de ser el país más contaminante, pero también con una terrible estadística. Cada año mueren unos 100.000 chinos por patologías derivadas de la mala calidad del aire. China ha tenido durante los últimos 30-40 años un crecimiento increíble. Y este ha sido un crecimiento que de alguna forma se ha hecho a expensas del medio ambiente. Según datos oficiales, las energías renovables suponen ya en China el 14% del total. En algunas ciudades se han prohibido las calefacciones de carbón y está en vigor un plan para implementar el coche eléctrico y restar así el CO2, que solo en Pekín emiten cada día 6 millones de coches. Desde hace dos años, al menos en la capital, el aire ha ido mejorando. De hecho, Pekín acaba de salir recientemente de la lista de las 200 ciudades más contaminadas del mundo. El país más grande del planeta dice ser parte activa del Tratado de París. Y la idea que se da desde aquí, desde el gobierno, es que están haciendo grandes esfuerzos para reducir sus emisiones de anídrido carbónico en una década. Por los datos de nuestra supervisión ambiental, todavía hay mucha diferencia entre el presente y el objetivo para 2030, nos dice Liu Yunyan de Greenpeace. Asignatura pendiente también más plantas de tratamiento de plásticos. En China se consume cada año 15 millones de toneladas y gran parte acaba en los océanos. El océano de hielo se derrite y Rusia lo ve también como una oportunidad de negocio, abriendo nuevas rutas para el comercio a través del Ártico y facilitando la explotación de una inmensa reserva de hidrocarburos aún por descubrir. Los científicos advierten de los riesgos para toda la humanidad. Es mala idea esperar beneficios de algo tan destructivo y que puede causar tanto daño, nos dice Alexei Kotov, del Instituto de Ecología de Moscú. Aquí analizan muestras de permafrost traídas del Ártico ruso. Es la capa de suelo que lleva miles de años congelada y que al derretirse, advierten, podría liberar virus olvidados y gases muy contaminantes. El Ártico se calienta el doble de rápido que el resto del planeta, con efectos ya innegables en Rusia. El pasado invierno, un asentamiento del extremo norte sufrió una invasión de osos polares hambrientos, expulsados por el deshielo de su hábitat natural. Realmente pueden desaparecer y no son la única especie amenazada. Todo el ecosistema es muy vulnerable, explica el científico. El calentamiento también mejora la producción agrícola de Rusia, haciendo cultivables tierras hasta ahora demasiado frías. Pero el país sufre a cambio fenómenos meteorológicos extremos, como graves inundaciones e incendios, hasta el punto de que el presidente Putin, que bromeaba hasta hace poco sobre el cambio climático, cree que hay que tomar cartas en el asunto. Rusia ha ratificado recientemente el Acuerdo de París contra el Calentamiento Global, comprometiéndose, por tanto, a reducir sus emisiones contaminantes según lo exigido por la ONU. Pero no ha tomado todavía ninguna medida concreta para hacerlo. Y hay mucho por hacer en un país que es el cuarto emisor mundial de gases con efecto invernadero. Hasta 6.000 euros de rebaja al comprar un coche eléctrico. Reducción del IVA del 19 al 7% para billetes de tren. Subvenciones de hasta el 40% para cambiar las calefacciones de diésel que quedarán prohibidas en seis años. Son algunas de las medidas con las que el gobierno alemán quiere cumplir los objetivos de reducción de CO2, en los que hasta ahora ha fracasado. 54.000 millones de euros parece mucho, pero el gran paquete por el clima que prometía la Gran Coalición se ha quedado para muchos en un paquetito, una especie de caja de pastillas para combatir el cambio climático. Y la nueva dirección del SPD, que forma parte de la Gran Coalición, quiere ir más allá. Porque la medida clave no son tanto las subvenciones, sino los impuestos. El precio por tonelada de CO2 que deberán pagar los que producen y distribuyen combustibles fósiles se ha fijado en 10 euros. Eso significará el encarecimiento de la gasolina y diésel en 3 céntimos por litro el año que viene, 9 en los siguientes y hasta 15 céntimos por litro. Demasiado poco, dicen los verdes y organizaciones ecologistas, para que el precio de la tonelada de CO2 tuviera un efecto real debería ser de 60 euros. Y a los verdes hay que tenerlos en cuenta, porque gobiernan en 10 lenda y pueden tumbar en el Bundesrat el paquete por el clima. Pero por otro lado, Merkel también tiene la presión de los que dicen que con medidas como esa llevará a la ruina a la industria alemana, y a eso se apunta la FD. A lo que Merkel responde, Si Alemania, que tiene el 1% de población mundial, genera el 2% de las emisiones de CO2 mundiales, ¿quién puede decir que no se adopten medidas teniendo la tecnología necesaria? ¿Qué significa la ausencia en esta cumbre climática crucial, dicen ustedes los expertos, de líderes de las principales potencias, de los grandes países, países que están entre los que más contaminan? ¿Es posible esta lucha sin ellos? No, sin ellos no es posible. Debate electoral monográfico sobre acción climática en el Reino Unido. Una prueba de que el calentamiento global ha llegado para quedarse al discurso político de casi todos. Boris Johnson y Nigel Farage no han asistido. La pública Channel 4 lo denunciaba sustituyéndoles por estas esculturas de hielo. Los datos científicos son incuestionables y, según los investigadores, innegociables. La Tierra se calienta y la culpa es de la actividad humana. Desgraciadamente, los avances científicos que hemos tenido en los últimos años, lo que corroboran es que el problema es, si cabe, más grave de lo que pensábamos. No es una cuestión ideológica, es decir, el cambio climático no es una cuestión de opinión, no es una cuestión de que se cree en él o no se cree en él. Evidencias científicas que, en general, la política acepta al margen de ideologías. Ciencia, ciencia y ciencia. Y la ciencia ha hablado fuerte y claro. Aunque algunos dirigentes siguen sembrando dudas sin dar argumentos. Tenía que haber 21 grados aquí y me estoy helando. Hablando de calentamiento global, necesitamos un poco de calentamiento global. Negacionistas que nieguen que hay cambio climático, yo creo que, vamos, que ya es broma, ¿no? Esta científica trabajó para la Convención de la ONU sobre Cambio Climático. Cree que los negacionistas solo buscan preservar el actual modelo económico. La transformación que necesitamos ahora mismo es tan grande y tan disruptiva y tan dramática que la verdad es que da miedo. Pero lo que está claro es que o nos enfrentamos a ese reto y generamos oportunidades o lo que vamos a tener es una sociedad más desigual, es una sociedad con mayores problemas económicos. Y nos han llegado a llamar alarmistas, no somos alarmistas, es decir, los datos son los que son alarmantes. Y como ella, muchos científicos celebran el empuje de los más jóvenes, los que van a sufrir los peores impactos del calentamiento global. Hay que aunar fuerzas, dicen, para que la política busque ya soluciones. A pocos metros del Capitolio, esta central es un símbolo del declive del carbón. La construyeron hace un siglo para dar energía al Congreso. Senadores de Estados Mineros, que recibían generosas donaciones de esa industria, retrasaron los planes para hacer más limpia la central. Pero al final se modernizó y funciona con gas natural. Pero Trump hizo campaña con la promesa de resucitar al carbón. Obama está matando el negocio energético, argumentaba, y eliminó las leyes que obligaban a reducir las emisiones de CO2. En menos de tres años ha eliminado o bloqueado más de 80 normas medioambientales. Ahora los coches pueden contaminar mucho más, las centrales vuelven a verter en los arroyos y han bajado los límites a las emisiones de metano. La paradoja es que algunos gigantes del petróleo, BP, Exxon y Shell, prefieren mantener esos límites. Respetar el medioambiente es importante para su imagen y no quieren estar cambiando de normas. También la industria del automóvil está dividida. Ford, BMW, Volkswagen y Honda mantienen las reglas de la era Obama. Hace un año, 13 agencias federales dibujaron un panorama catastrófico. Si no se actúa para parar el cambio climático, la economía de Estados Unidos perderá un 10% a final de siglo. Y decenas de miles de ciudadanos morirán cada año, advierte uno de los autores del informe. Incendios devastadores, cosechas arruinadas. Pero Trump respondió que no se creía el informe de su propia administración. Y cuando hace frío se pregunta, ¿qué ha pasado con el calentamiento global? En el corredor seco de Guatemala, el cambio climático deja un rastro de cultivos arrasados y estómagos vacíos. ¿Qué comen, por ejemplo? Nosotros. Nosotros la tortilleta con sal nomás. Cada vez llueve menos y cuando lo haces demasiado, ya des tiempo. Aquí no caía lluvia tan seguida. Aquí no dio donde caía la lluvia. La zona vive bajo la influencia de El Niño, un fenómeno cada vez más recurrente como las sequías que provoca. La población que se dedica a la producción principalmente de granos básicos, maíz y frijol, han reportado pérdidas en más del 80% de sus cultivos. A menos cosechas, menos trabajo también para los jornaleros, más hambre y más emigración. Se fue Celso también, se llevó una niña y fue Andelino, que llevó un niño también, se fue Fidel García, que llevó un niño. Además de atender la emergencia, la ONG Oxfam Intermón promueve soluciones sostenibles. La recuperación de los suelos, la cobertura vegetal, mediante implementación de árboles frutales, aguacate, naranja, limón, y alimentos que son básicamente, como la yuca, el camote, la malanga. Un 20% de los guatemaltecos que ya emigran, culpa a los fenómenos climáticos adversos. El cambio climático ya es motivo, ya es causa de emigración forzada y lo va a ser más en el futuro. Un estudio del Banco Mundial estima que cerca de un millón y medio de centroamericanos tendrán que buscar refugio por causas ambientales a lo largo de las próximas tres décadas. A estos, a los noruegos, es a los que mejor les va. Si nos fijamos en su esperanza de vida, su educación o su producto interior bruto, las variables del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, podemos decir que son los ciudadanos que más fácil lo tienen para crecer en un entorno adecuado y con el apoyo del Estado. En el otro extremo, al final del final, están los ciudadanos de Níger, que acumulan todos los indicadores de la pobreza. España, si nos quedamos con la educación, sanidad o renta per cápita, se queda en el puesto 25, por encima de países como Francia e Italia, pero bajamos 13 lugares si miramos las desigualdades económicas o sociales de nuestro país. Y esa, la desigualdad que nos marca desde el nacimiento, es, según el informe, una de las claves del siglo XXI. Ahora, dicen, presenta una nueva cara, pero sigue favoreciendo a los más ricos. La esperanza de vida, el cambio climático o las posibilidades educativas marcan las diferencias. Por ejemplo, un niño que nace en un país con un desarrollo humano muy alto tiene una probabilidad de más del 50% de matricularse en estudios superiores frente a uno que nazca en un país con desarrollo humano bajo, que puede, que ni siquiera esté vivo a los 20 años. Allí la educación superior está al alcance solo del 3%. Lo mismo ocurre con la tecnología, algo que de lujo ha pasado a ser un imprescindible y, por tanto, uno de los indicadores más claros de la desigualdad. Según el informe, la banda ancha está creciendo 15 veces más rápido en los países con un desarrollo más alto. Y no solo desigualdad económica, sino también en términos de poder. Las protestas de los últimos meses en Europa, Asia y Latinoamérica tienen en común el rechazo a un sistema que no les deja evolucionar ni en conquistas sociales, ni en capacidad de decisión, ni en poder adquisitivo. Es decir, que el progreso no parece encaminado a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, a pesar de que en estos primeros 20 años del siglo XXI se han reducido considerablemente las que hasta ahora llamábamos privaciones extremas.